¿Sabes? Pasad que estaba difícil. ¡Bajá, bajá! Ya te va a salir así. Muy bien. ¿Eh? No. Do. Do. Ahí está. Juntas. Izquierda. 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 Juntas. 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 Derecha. Juntas. Seguimos. Juntas. Juntas. Bien. Baño. Baja, ultimo Bien Vacio Pasa mano, pasa mano Pasa mano No Ah, si Pero cual No Por donde voy yo? Acá Juntas En la Que feo suena Suena bien, lo que pasa es que tiene que sonar todo junto Ahora Baja Baja Y cuando sube, va el La Con la de abajo Con el pulgar Con el pulgar Con el pulgar Con el pulgar No, no, estaba perfecto Si, 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 si Si, si Si, si Si, si Segundo, primero Segundo Un pulgar Un pulgar Un pulgar Un pulgar Ah Ah De No, no, estás haciendo un ritmo ahi Ya, ya nos sacamos. Muy bien, muy bien. ¿Quieres platicar? Solo. Mi. Mi. Solo. Si, si, si. No, si. Solo, 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 solo. Juntos. Solo. Este sol siempre va solo, viste. Otra vez. Solo. Con el sol. Sol. Arrojate. Solo. Con el sol. Mi. Sol con el mi. Solo. Solo. Re. Re. Casi, casi. No, vos sabés como es. No. Re. Si vos sabés. Re. Vamos a ver. Ahora si se junta. ¿Cómo se junta? Cuando termina esta, empieza esta. Hace el do sostenido. El do. Y cuando. Arranca con el si. Ahí arranca. Mámon. Vicente. Gracias.